Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo cambiar el fondo de Xbox de la serie S y X. Personaliza tu consola. Personalizar un equipo es una de las primeras cosas que a cualquier usuario le gusta hacer. No importa si se trata de un teléfono, una PC o de una consola en particular. Los usuarios de Xbox no escapan de este deseo, y por ello Microsoft ha creado la cantidad de opciones para poder personalizar la consola de Xbox. Y de hecho, esta es una de las consultas que nos han estado realizando muchísimas personas. Por lo que si quieres aprender acerca de cómo cambiar el fondo de Xbox Series S y X, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Xbox es una de las consolas más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una consola muy interesante, ya sea para jugar con amigos, familiares, etc. Incluso en la actualidad puedes descargar muchísimas aplicaciones en esta consola. Y en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales acerca de esto. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de cómo cambiar el fondo de Xbox Series S y X, que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo. Y para hacerlo dentro de la misma consola, lo único que necesitas es dirigirte al apartado de opciones de fondo de pantalla y de tema. Para esto, vas a ingresar en las configuraciones y luego seleccionas General. Luego seleccionas Personalización y en esta ventana verás donde dice Mi color y fondo. Desde allí vas a poder elegir los diferentes fondos que puedes colocar en tu consola de Xbox. De hecho, desde la tienda oficial puedes descargar diferentes temas para que así guste. Puedes descargar diferentes temas para tu consola. También lo puedes hacer desde un almacenamiento externo. Por ejemplo, vas a pasar tu fondo de pantalla o tema a un pendrive y lo vas a colocar en tu Xbox. Luego simplemente lo seleccionas y lo vas a colocar como fondo de pantalla. Para esto, seleccionas Configuración, General, Personalización y tienes que escoger la opción de Mi color y fondo. Y desde allí seleccionar la imagen a partir de un almacenamiento externo. Pulsas sobre la imagen que quieres colocar y vas a presionar la tecla A. Eliges Más opciones, Configuras. Eliges Más opciones, luego en Configurar como fondo y listo. Tendrás tu nueva imagen en Xbox. También déjame decirte que lo puedes hacer desde la página de Wallpapers de Xbox. Simplemente vas a ingresar en la página oficial. Y una vez acá, puedes elegir el tema que más te guste para que de esta manera lo puedas personalizar sin ningún tipo de problema. Simplemente seleccionas uno y vas a elegir tu plataforma. Ya sea Xbox, Wide, Standard, Tablet, Móvil, etc. Simplemente lo seleccionas y automáticamente lo vas a poder descargar sin ningún tipo de problema. Para que así lo puedas colocar como fondo. Como pudiste ver, es bastante sencillo colocar un fondo de pantalla en Xbox de la serie S y X. ¿Y tú? ¿Puiste personalizar tu fondo? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.